Bueno, chicos, comencemos, 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 todos pueden oír bien, pueden, sí, yo sí. Bien, bien, chiquillos, bien, si alguien más se conecta a la clase lo vamos a admitir, porque aquí vamos a ver un poco cómo, ahí viene llegando, y ahora sí, bienvenida, quién está con el nombre AKX, al parecer no tiene micrófono, ah, ya me dicen, hay alumnos que tienen problemas para conectarse, espérame un poco, ¿qué dice? Sí. Pincho el link y el nombre, pero no conecta. Bueno, y no sé, bueno, le vamos a enviar la grabación de la clase después, para que, para que lo puedan ver. Bien, chicos, entonces, ¿de qué va a tratar nuestra clase del día de hoy? Vamos a aprender a dibujar de forma rápida, sencilla, cómo se hace un paisaje. Esto ya lo vimos el año pasado, pero ahora lo vamos a ver un poquito más completo, más, o sea, más rápido, porque muchos de ustedes ya tienen conocimiento y Charon, que es nueva, lo va a ver por primera vez. ¿Cómo estás, Charon? ¿Tienes bien todos tus equipos listos para comenzar? ¿No tienes micrófono, parece? No, sí, sí. Ah, ya. Ya, entonces, Charon, cualquier duda, consulta que tú tengas, me la preguntas de inmediato, ya, porque los chicos, dos de las chicas, ya vienen desde el año pasado, y tienen, ya tienen un conocimiento previo. Tú estás aprendiendo por primera vez, así que me pregunten nomás, no hay problema. Está bien. Lo mismo con quien viene llegando, Ui, quieto. Bienvenido. Lo mismo, si encuentran que voy demasiado rápido y hay alguna duda, me lo preguntan de inmediato. No se quieren con las ganas de preguntar, que yo voy a responder de forma automática. No hay problema, me preguntan nomás. No se haga ningún problema con preguntar. Ya, y para los que vienen recién llegando, vamos a hacer una clase hoy de cómo pintar un paisaje, cuáles son los pasos y cuál es la fórmula más fácil para poder hacerlo de forma más rápida y que quede más bonito y más, y con un mejor resultado visual. Ya, entonces, vamos a compartir, y vamos con nuestro programa. Ya. A empezar, chicos, lo más importante de destacar es que vamos a trabajar con las capas, y ustedes van a entender para qué son importantes las capas y cuál es su ventaja para que a la hora de trabajar, con respecto a los materiales sólidos, cuando uno trabaja con papel de verdad, lápiz de verdad, pintura de verdad, cómo esto de trabajar en capas nos permite trabajar más rápido y ahorrarnos un montón de materiales y de tiempo. Entonces, para pintar un paisaje, la primera regla, hay dos reglas que para mí son generales. Viene llegando Ingrid. Bienvenida, Ingrid. Ya. Entonces, la primera regla es una regla fundamental. Primero, que al pintar un paisaje, los elementos que están más lejos, por ejemplo, si yo tengo un paisaje del cielo, las montañas, el campo, los elementos que están más lejos son, primero, el cielo, es lo que está más lejos, después vienen las nubes, después las cordilleras, después la pradera o el bosque, y después lo más cercano, que puede ser una casa, persona, árboles, vehículos, etc. Según la distancia, los elementos que estén más lejos van a tener un color más suave. Mientras más lejos, el color va a ser más suave, y mientras más se acerquen, más fuertes van a ser los colores. Eso. Y que estos elementos van a ir divididos por capas. Los elementos que están más lejos, en una capa, el cielo, por ejemplo, en una capa, las nubes en otra capa encima, después encima una capa con las montañas, después encima una capa con el bosque, y así. No se entiende bien así, como yo les estoy, como yo se lo estoy explicando a lo mejor, pero para que se entienda de forma perfecta, lo vamos a ver en dibujo. Llegando más cerrado. Ya, chicos. Ya, entonces, la primera parte, voy a hacer un ejercicio, vamos a hacer tres paisajes diferentes. El primero va a ser un día normal, pero un día soleado, después vamos a hacer un paisaje de atardecer, y después vamos a hacer un paisaje nocturno. Entonces, tenemos la primera capa, que es la que yo les estoy mostrando aquí en la pantalla. Esta es la primera capa. En esta capa vamos a pintar el cielo. Voy a buscar un pincel grande, con un lápiz, voy a buscar un color para el cielo, cercano al blanco, cercano al celeste, y voy a pintar un cielo, ahí, un poquito más fuerte, cuadrado. Esto es un ejercicio, así que no importa que el cuadrado quede perfecto, lo importante es que vayan conociendo las técnicas que se utilizan para pintar. Entonces, primero tenemos el cielo, vamos a hacer un poco más ancho, celeste. Este es un cielo de día despejado, de día, con buenas condiciones de luz. También vamos a pintar un paisaje de atardecer. El cielo va a ser de color naranja, va a ser un tono entre naranja, y rojo, pero suavecito, ha pegado aquí al blanco, porque el cielo es de ese tono, no es el color del cielo, no es un azul fuerte, así como eso, por ejemplo, como eso, no, es un celeste, así, el atardecer tampoco es rojo, es un color naranja, y para el paisaje, para el cielo nocturno, vamos a utilizar un azul marino, muy, muy, muy apegado al negro. Aquí pueden ver que yo selecciono en la rueda el azul, y acá en el cuadrado, selecciono un color más cercano al negro. Entonces, ahí tendríamos el cielo nocturno. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí, o hay alguna duda, consulta, pregunta? No, estoy, muy bien, ya. ¿Nadie más? Ya me parece bien. Tenemos los tres cielos, y como yo les explicaba, están todos en una sola capa, porque son los elementos del paisaje que están más lejos de nosotros, del espectador, de quien está observando. Entonces, para hacer los siguientes elementos, vamos a crear una nueva capa, acá abajo, voy a volver atrás, acá abajo hay una hojita, hay varios cuadros, y la primera tiene una hojita, con la esquina media doblada, y yo le hago clic, va a aparecer una capa arriba de esta, hago clic, y apareció la nueva capa, en donde vamos a dibujar los elementos que están un poco más cercanos. En el caso del cielo despejado, voy a hacer unas nubes, con color blanco, así nomás, con unas rayitas súper simples, no es necesario dibujar una nube perfecta, súper rápido. Aquí, en este paisaje de atardecer, vamos a hacer dos cosas, primero, vamos a dibujar el sol, con un tono amarillo, y llegándole más, y entonces, el sol, con un tono amarillo, vamos a dibujar las nubes, con un tono crecido del cielo, pero un poquito más oscuro, ¿cómo lo obtengo esto yo? con, si me pueden ver, con el mismo color, lo obtengo con el botario, que es esta herramienta que está aquí, que es la penúltima, que yo le estoy mostrando en pantalla, hago clic en ella, hago clic en ella, me posiciono encima del color, y lo extraigo, y aparece acá, por ejemplo, me cambio al verde, cambio a cualquier lado, y me posiciono con el botario encima del color, ustedes van a observar el círculo de color, va a cambiar, le hago clic, y ahí cambió, y me dejó el color este, y para obtener el color de las nubes, con el mismo color, pero un poquito más oscuro, voy a arrastrarme hacia abajo, más hacia el negro, un poquito, un poquito más abajo, con ese, obtengo el color, para mis nubes, del atardecer, entonces ahí, voy a arrastrarme a las nubes, y ahí, hago unos puntitos, entonces tenemos las nubes, en el caso, del cielo nocturno, vamos a ir al color blanco, completamente blanco, vamos a hacer más pequeño el pincel, aquí, vamos a hacer más chiquitito, y vamos a empezar a hacer, a colocar puntitos, que van a representar a las estrellas, solamente puntos, y estos puntos, para que puedan representar bien a las estrellas, para que parezcan estrellas, tienen que ir en forma desordenada, así como ustedes, cuando en la noche salen, y miran al cielo, ustedes pueden ver, que hay una estrella por acá, por allá, no hay un orden, no hay como un, las estrellas, siempre están, en el cielo, se presentan de forma desordenada, de repente, hay unos lugares, del cielo, donde hay un montón de estrellas, hay otros, donde no hay ninguna, y todas se ordenan, como salpicaduras, así, entonces tenemos, las dos primeras capas, del cielo, y después los elementos, que están más cercanos, que son nubes, sol, y estrellas, y también podemos agregarle, una luna, puede ser así, una media luna, y está dibujada la luna, entonces, en nuestro cielo nocturno, ya, entonces, vamos a ver los siguientes elementos, que van a estar más cerca, nuevamente, me voy acá abajo, creo una nueva capa, busco un color, para dibujar, lo que a continuación, vendría más cerca, que sería, las cordilleras, de ahí, hago unas montañitas, primero hago el contorno, de las montañas, y después, relleno, lo de abajo, a ver, espérame un poquito, agrando el pincel, para rellenar más rápido, tengo las cordilleras listas, pero, hay que colocarle, cierto, la, su correspondiente nieve, en la parte de arriba, un poquito de nieve, lo mismo acá, lo mismo acá, digo, cualquier duda, o consulta, o si encuentran, que voy un poco rápido, me avisan, me dicen, para que yo, me detenga, y les explique un poco más lento, entonces, en esta capa, tenemos las montañas, con su correspondiente nieve, en la misma capa, vamos acá al lado, y vamos a dibujar, un pasto, primero vamos a dibujar, el mar, vamos a hacer, un atardecer en el mar, el mar, refleja siempre, el color del cielo, esa es una característica, que ustedes, tienen que tener en cuenta, cada vez que dibujen el mar, lo refleja, pero no del mismo tono, lo refleja, un poquito más oscuro, por eso, cuando el cielo, está despejado, está de ese color celeste, el mar, el mar se refleja, de color azul, ya tantos, ya puede ser el mar, como también, el lago, como el que ustedes ven allá, en Frutillal, entonces, extraigo el color del cielo, busco un tono, un poco más oscuro, acá en el cuadrado, y dibujo, el mar, que el mar solamente, se hace con una línea, ahí, después, busco un, un pincel más grueso, para rellenar, la parte de abajo, entonces, tenemos, el mar, listo, un poquito más oscuro, pero ahí está el mar, y el sol, poniéndose, en el horizonte, vamos ahora, con el paisaje nocturno, para el paisaje nocturno, todos los colores, los colores, tienen que ser, un poco más oscuros, por eso, yo voy a hacer, como un paisaje, de desierto, el desierto, en el día, se debería ver, de ver, de un color, naranjo, cierto, así como ese color, pero, voy a posicionar, aquí a la mitad, y con este color más oscuro, voy a dibujar, el desierto de noche, a lo mejor, ustedes encontrarán, que está un poco claro, pero eso lo vamos a arreglar después, con, los niveles de sombra, entonces, tenemos nuestro paisaje desértico, vamos a la última capa, por ejemplo, ahí, la penúltima, perdón, todavía nos va a quedar una capa más, y en esta capa, vamos, a dibujar cerros, que se ven a lo lejos, vamos a buscar el color más apropiado, yo creo que por ahí, sí, un poco más fuerte, no sé si se acuerdan, que yo les dije, que los elementos, que están más lejos, van a tener colores más débiles, y los que están más cerca, van a tener colores más fuertes, ¿cómo hacemos para, escoger, un color débil, o un color fuerte? Bueno, lo vemos acá, en el cuadrado, que está dentro del círculo, ustedes el color, lo escogen en la rueda, en el círculo, ¿cierto? Aquí ven si quieren un celeste, un azul, un lila, un rojo, un naranja, un amarillo, un verde, o un calypso, ahí, escogen el color, y acá dentro del cuadrado, ustedes escogen el tono, los colores más fuertes, ¿cierto? Están hacia la derecha, ahí donde yo estoy moviendo, hacia arriba, un color intenso, hacia abajo, un color oscuro, y hacia el otro lado, están los colores más débiles, más cercanos al blanco, y al gris, estos son los tonos, más, de, esta es la forma, de poder conseguir los colores, o sea, seleccionar un color, y poder conseguir, los tonos más débiles, y los tonos más fuertes, entonces, seguimos pintando los cerros, ya que tenemos el color, para quien escribió ahí, tío, que pregunten, pregunten, chicos, si tienen dudas, pregunten, no sientan vergüenza, los que tengan dudas, no sientan vergüenza, pregunten, nadie, la idea es que todo, yo voy entendiendo, las canalidades, ¿cómo? ¿Sofía? Ah, no, yo te voy entendiendo, ah, pregunten, voy entendiendo, ya, si tienen dudas, pregunten, recuerden, aquí, en el caso del paisaje de atardecer, vamos a buscar un color verde, vamos a hacer una, como una isla, o la orilla del, del mar, vamos a, voy a chicar un poco el pincel, a colocarle, algunos árboles, con unas palmeras, y aquí, un paisaje de mar, y ahí, súper simple, con puras líneas, ¿cierto? Conseguimos, eh, colocar las palmeras, en el caso de, este, paisaje, de noche, con un color más, fuerte, vamos a hacer, unas rocas, que estén más cerca, solo el contorno, y después, vamos a colocarle, los detalles, donde se van a ver, las sombras, y otras características, de, la roca, y del paisaje, entonces, nos alejamos, y ahí están, nuestros paisajes armados, ¿cierto? por capas, si yo apago la capa de abajo, aquí con el botoncito, que les estoy mostrando en pantalla, la apago, desaparecen, los cielos, están todos en una misma capa, con la capa de más arriba, también, desaparecen las nubes, el sol, la luna, las estrellas, en la siguiente capa, en la siguiente capa, en la siguiente capa de más arriba, tenemos las cordilleras, el mar, y los cerros más lejanos, y en la otra de más arriba, tenemos, los, algunos cerros, la, la isla, y las rocas, ya, esta fue la primera parte, que es la más simple, y en la cual nosotros armamos el dibujo, ¿cómo nos va a quedar? Ahora, vamos a colocarle, los detalles, de forma ordenada, capa por capa, los detalles, las luces, y las sombras, primero, vamos a hacer el ejemplo, hasta dejarlo listo, terminado, con el primer paisaje, que es el paisaje de, día soleado, a este, con, una herramienta, llamada, aerógrafo, que es la que yo les, voy a mostrar, aquí, donde estoy apuntando, voy a pintarle, otro tono al cielo, estoy en la capa de cielo, voy a sacar el color, con el gotario, que es esta herramienta, vuelvo el pincel, y busco, y busco, un tono, y veo lo que están escribiendo, por si acaso, alguien que me dice, y tío ve esto, lo veo, lo puedo ver, ya, a ver, busco otro tono, que a lo mejor sea, un poco más, azul, y empiezo, a pintar con el aerógrafo, que pueden ver, el aerógrafo, me permite pintar, de esta forma, que no es como un pincel, eh, duro, ya, ahí está listo, está listo el cielo, ahí una pasada más, con eso, y ahí está listo, ahora, vamos, a las nubes, estas nubes, estas nubes, necesitan, de una sombra, voy a extraer el color, y voy aquí, voy a moverme, un poquitito, cierto, para buscar, y poder encontrar, un color un poco más oscuro, y con ese, hacerle la sombra, que se la estoy pintando, y como ustedes, recuerdan, lo que vimos, en la clase anterior, las sombras siempre, van todas, en una misma dirección, ¿por qué? porque en este caso, la fuente de luz, es el sol, no lo vemos, está fuera de la imagen, pero, el sol llega, desde un lugar, a iluminar, todo el paisaje, y, todos los elementos, reflejan su sombra, al lado contrario, proyectan la sombra, al lado contrario, y por ejemplo, entonces, ya tengo, las nubes, con sombra, ya tienen su correspondiente sombra, tenemos la nube sombreada, subimos, a la siguiente capa, donde están las montañas, hacemos lo mismo, con el gotario, extraemos el color, buscamos un color, un poco más oscuro, por ahí, volvemos al pincel, y, pintamos, la sombra, cierto, en la montaña, voy a dejar un poco, para que lo vean mejor, y pintamos la sombra, en un solo, en una cara, cierto, en un lado, porque desde la otra, es de donde recibe la luz, lo mismo, con la montaña del lado, y, y, lo mismo, con esta otra montaña, bueno, y en realidad, es lo que tenemos que hacer, con todas las montañas, darle, el lado, opuesto, al lado, desde donde recibe la luz, con la sombra, esto, de la montaña, está bien, pero también, la nieve, que tiene acá arriba, necesita un nivel de sombra, así que, sacamos el color, buscamos otra vez, un color un poco más oscuro, y, le, pintamos, también, la sombra, a la nieve, entonces, ahí tiene su sombra, que también es un solo lado, lo mismo que acá, voy a reducir un poco, el tamaño del pincel, ahí hay otra sombra, aquí nuevamente, y tiene que coincidir, ese borde, de la nieve, de la sombra de la nieve, con el borde, de la sombra, de la parte de abajo, de la montaña, para que la imagen, se vea, coherente, entonces, ahí, y ahí otro poco, de sombra, también ahí, y estaría lista, estarían listas las montañas, ¿se entiende bien hasta aquí chicos? los que son nuevos, los que están este año, recién comenzando, con el taller, espero que sí, y ahí, entonces pasamos a la capa de arriba, donde tenemos los cerros, nuevamente lo mismo, con el gotario, sacamos el color, ahí, buscamos un color un poco más oscuro, volvemos al pincel, y comenzamos, y comenzamos, a dibujarle, las sombras, en esta ocasión, como yo les explicaba, que los elementos, que están más cerca, siempre llevan colores más fuertes, selecciono un color, un poco más oscuro, y, comienzo, a pintar, las sombras, pero esta vez, voy a hacerlo rápido, esto de las sombras de acá, pero esta vez, al estar, ya, el elemento de los cerros, mucho más cerca, que las montañas, es necesario, que se note, que tiene, bolitos, cierto, que tiene, eh, que se vean un poco más, los detalles, porque está más cerca, y cómo lo voy a conseguir, esto yo, con, cierto, hacerle un poco de textura, en los bordes, y va a parecer un cerro, ya un cerro con árboles, no un cerro que se vea como de plástico, o plano, de esta forma conseguimos que, que se vea más natural, entonces tenemos la sombra, con esas vueltitas que yo le hago con el pincel, conseguimos, darle un poco más de textura, como si fuese, eh, vegetación, como que fuesen árboles, y lo siguiente, es volver, a seleccionar el color original, aquí está, vuelvo el pincel, y le hago la misma textura, por el lado, donde está iluminado, cierto, ahí por ejemplo, y ahora sí, comienza a aparecer un cerro, con sombras, y puedo, para que está más cerca, también puedo agregarle, un nivel de luz, con un tono un poco más claro, y le hago una zona, un poco más iluminada, por el lado contrario, solamente con puntitos y rayitas, voy dando, la sensación de la textura, sin la necesidad de dibujar los árboles, todos los árboles, ahí por ejemplo, ya está el paisaje, para terminarlo, voy a crear, una última capa, les había dicho, que era la última, pero no, aquí creo una nueva, que está vacía, y aquí voy a dibujar un pasto, así rápido, miren, una sola pasada, con un pincel grande, y lo mismo, el pasto, cierto, con un pincel más pequeño, le voy dando textura de pasto, con líneas un poco más largas, como el pasto, y este pasto, también va a llevar, sus niveles de sombra, busco un color un poco más oscuro, y comienzo, a pintarle, cierto, sombras, con forma de pasto, es allí, estas son sombras, como de pasto, entonces, está pintado ahí el pasto, y también, podemos colocarle, una de las partes más iluminadas, cambiando a un color más claro, y así, vamos sumándole, y luces, y sombras, a nuestro dibujo, y eso nos permite, que se vea mucho más real, y con mucho más volumen, por ejemplo, un poco más, y ahí, ¿me entiende chicos? chicos, chicos, sofía, las dos sofías, las tres sofías, perdón, las tres sofías, ya, entonces, ahí está, y también pueden agregarle, otras cosas, arbustos, árboles, por ejemplo, primero, colocan, dibujan, el contorno, de lo que quieren hacer, yo estoy dibujando, un arbusto, busco el color verde, cierto, y le busco, una sombra, por acá, ahí, un colorcito, un poco más oscuro, y le hago la sombra, en un lado, también le busco, un color más luminoso, busco un color más claro, y le hago, ahí, y le hago, la parte iluminada, cierto, a mi arbusto, también, le hago una sombra, aquí, sobre el pasto, para que parezca que está ahí, y le hago, la forma de pastito, debajo, para que no se vea, como que está flotando, y también, podemos agregarles, otros elementos, como, por ejemplo, un cerco de madera, primero, le hacemos los pilares, este va a ser un cerco, bien rapidito, como los que se ven, en el campo, que son, como unas cuantas, maderas, después vienen, los, las maderas, que van atravesadas, ahí están las maderas, buscamos un color, para colocarle sombra, este color está un poco fuerte, yo creo que ahí, ahí sí, sombra en la parte de abajo, siempre la parte contraria, a donde recibe la luz del sol, debajito, cierto, al lado contrario, desde donde le llega el sol, y por último, un nivel de luz, de iluminación, que puede ir acá arriba, voy a reducir un poco, este tamaño del pincel, que está muy grande, por ahí, ahí entonces, con un color más clarito, a lo mejor más claro, todo ahí, ahí, ahí sí, con este color, le colocamos, el nivel de iluminación, a nuestro cerco, y un poquito de iluminación, por ahí, y por último, la sombra, de este cerco, sobre el mismo pasto, sobre el paisaje, hacemos las líneas, de sombra, y después, conectamos las líneas, que van a atravesar, así, nos alejamos, y tenemos, el primer paisaje listo, así como lo están viendo, eso chiquilla, chiquillos, nos estamos quedando, sin tiempo, así que, yo voy a, voy a, voy a cerrar, y les voy a volver a enviar, la invitación, para la segunda parte, y el final, para que cerremos, la clase de hoy, se lo voy a enviar, al grupo, ya, para que estén atentos, y se conecten, de forma rápida, ya, se entiende, cierto, hasta el momento, ya, me parece excelente, entonces, cortamos, le envío, la invitación nueva, y nos volvemos, a conectar, a la clase, vamos, vamos, vamos a finalizar, y vuelvo, a hacer la invitación, no voy a detener la grabación, si alguien más, se suma a la clase, lo vamos a ir admitiendo, sin problema, entonces, vamos a compartir, pantalla, y estamos, entonces, ¿se entendió, chicos, cierto, más o menos, la primera parte, sobre todo, para los más nuevos, que, no, o sea, todos, están, la primera vez, viendo esto, voy a borrar aquí, un poco, y ahí, mientras tanto, mientras se agregan, más chicos, esto es por un tema, de espacio, para que, vean detalles, que vamos a dibujar, en el mar, por ahí, y por ahí, ya, entonces, vamos con nuestro nuevo paisaje, y el paisaje, de atardecer, para este paisaje, cierto, como todos los paisajes, vamos a comenzar, por los elementos, que están más lejos, que es el cielo, el cielo, está, pintado con un color, entre naranjo, y, y rosa, vamos a extraer el color, con el gotario, vamos a buscar, no un color más fuerte, porque como es cielo, se mantiene el mismo tono, pero si, cambia, o sea, no un tono más fuerte, sino que, no va a haber un cambio de tono, sino que va a haber un cambio de color, entonces, nos movemos un poquito, aquí en la rueda, más hacia el rojo, y, con el aerógrafo, nuevamente, vamos al aerógrafo, un poco, y, entonces, sacamos el color, nos movemos un poco hacia el rojo, con el aerógrafo, seleccionamos, y vamos a tratar de pintar, ya pintó, pero pinté, en un lugar equivocado, todo así, entonces, por la parte de afuera, le hacemos, una pequeña pintura, y eso, sirve, esto sirve, para que el cielo, no se vea tan plano, por ejemplo, ahí, para que el cielo, es cierto, tenga un tonito más bonito, que no quede de un solo color, con el mismo aerógrafo, vamos a reducir el tamaño, y con el color blanco, vamos a pegar, vamos a pintar, pintar, vamos a pintar un poco, hacer una pequeña, pasada, pero pasando, a la capa de arriba, donde está el sol, nos cambiamos, y con el color blanco, y el aerógrafo, le hacemos una pequeña, para que parezca, que brille, excepto, ahí, con eso, ya se ve, más brillante, pero lo voy a agrandar más, y le voy a bajar la opacidad, y ahí sí, parece un sol, mucho más brillante, le da el efecto de brillo, y, vamos a ver, las nubes, cómo trabajarlas, vamos a extraer el color, volvemos al pincel, una vez que tenemos el color, nos movemos hacia abajo, acá abajo, acá en el cuadrado, para encontrar un tono más oscuro, y con ese tono más oscuro, vamos a hacer, la sombra de las nubes, que siempre, siempre va a ir, al lado contrario, desde donde recibe la luz, en este caso, la luz del sol, al lado contrario, cierto, va a ir la sombra, y como ustedes ven, por el hecho, de estar en una capa diferente, yo puedo dibujar, y, no me pasa nada, no toco las palmeras, no toco el mar, no, me ahorro, todos esos inconvenientes, que trae, cuando uno pinta, en formato de papel físico, con pinturas reales, hay que tener, esos cuidados, y lo que hace, que el trabajo, se demore mucho más, entonces, ahí está, con su sombra, volvemos a sacar el color, que había primero, en las nubes, y ahora le buscamos, un color más claro, y con ese, le hacemos, la iluminación, que, tiene que ir siempre, desde el lado, desde donde apunta, el sol, desde donde recibe, la luz del sol, por ahí, cierto, por ahí, por ahí, y ahí, entonces, ahí está, ahora, pasamos, a la capa, que está más arriba, donde está el mar, y aquí, en la capa del mar, vamos a, el amarillo, o el color, que tiene el sol, con el gotario, con estas herramientas, nuevamente, extraemos, volvemos al pincel, y, con líneas horizontales, ¿qué quiere decir eso? Horizontales, así, verticales, así, horizontales, hacia los lados, vertical, de arriba hacia abajo, con líneas horizontales, poquitas líneas, ¿cierto? Vamos, dibujando, el reflejo, del sol, en el mar, y tenemos, el reflejo del sol, listo, en el mar, para, también, aparte del reflejo del sol, también el mar, tiene sus sombras, en forma de olas, destaquemos el color del mar, buscamos un tono, un poco más oscuro, y también con líneas horizontales, ahí, con líneas horizontales, vamos, dibujando, esas formas, que, de dejar las olas, en el mar, que se interpretan, como olas en el mar, solamente con líneas, no hay mayor, eh, complejidad, solamente líneas, cortitas, algunas un poco más largas, otras un poco más cortas, pero, todas son, horizontales, entonces, ahí tenemos, el mar, y ahora, pasamos, a la capa de más arriba, es donde está, las palmeras, cierto, y la isla, vamos a extraer, el color primero, el verde, para terminar, de colocarle detalles, como, pasto, para que se vea, como una pradera, y no como una, como un suelo de cemento, pintado de verde, y le colocamos, pasto, ahí, ahora sí, pasamos, a, buscar, un color más claro, del mismo pasto, que estamos utilizando, un poco más hacia arriba, hacia el blanco, y acá en la rueda, un poco más hacia el amarillo, porque con este color, vamos a, dibujar, el reflejo del sol, cierto, en nuestro paisaje, hacemos, aprovechamos, de dibujar, la forma de las hojitas, que tiene, o que debe llevar, la palmera, y siempre, ese lado, con color más claro, hacia el lado, desde donde, recibe la luz del sol, hacia el lado, en el cual, está el sol, como se lo indico, ahí en la flecha, entonces, el del lado, del sol, cierto, en este caso, para que el ejercicio, sea más fácil de explicar, voy a hacer la, voy a hacer los troncos, de color verde, pero ustedes, si quieren, lo pueden cambiar a café, pero siempre recuerden, primero se coloca, un color de base, después se busca, un color más claro, para hacer su, su reflejo, su brillo, y también, después un color, más oscuro, para hacerle la zona, me estaba quedando, ahí, y lo mismo acá, el pasto, cierto, su lucecita, con un tono, un poco más claro, y, ese contorno, de esa orilla, siempre me está iluminada, porque está recibiendo, la luz del sol, algunas, líneas, ciertas, que demuestren, que ahí está, también llegando la luz, y si alejamos, ya comienza, a tomar forma, no se ve, una cosa plana, como lo que se veía recién, y ahora sí, volvemos al color verde, buscamos un tono, más oscuro, para la sombra, y comenzamos, a pintarle las sombras, al lado completo, entonces ahí, yo voy sumando, por líneas, una sombra, ahí, un poco más abajo, la sombra, al lado contrario, esto le va dando, más volumen, y más realismo, a los objetos, la sombra, siempre, del lado contrario, de donde recibe, la luz, y lo mismo, con el pasto, empezar, si quiero dibujar, o pintar, una superficie grande, y no da mi trabajo, de estar pasando, y pasando un montón de rotos, agrando el pincel, aquí arriba, y pinto, cierto, las zonas, y yo quiero que queden, de ese tono, más oscuro, ahí, y ahora, si quiero hacer detalles, lo vuelvo a hacer, más pequeño, de pincel, y me acerco, y comienzo, a arreglar, los detalles, entonces, en parejo, una vez que está parejo, comienzo, a colocarle, la forma, de pasto, para que parezca, esto, con esas ratitas, con esos puntitos, va adquiriendo, la forma deseada, ustedes pueden ver, que esto es como, puras manchas, y líneas locas, pero entre ellas, van formando, la figura, que se espera, obtener, y después, el color más claro, lo puedo utilizar, para colocar, zonas iluminadas, dentro de la misma sombra, por ahí, por ahí, para que se vea, todo más natural, un poco, entonces, me alejo, y está tomando forma, y lo último, que estaría faltando, en este paisaje, sería, buscar otro tono, un poco más oscuro, porque ya que, como es un atardecer, y la luz, no está, no está, pegando justo de frente, la luz de la, del sol, corresponde, que las sombras, sean un poquito, más oscuras, entonces, busco un tono, más oscuro, coloco el tono, a la sombra, de los árboles, un poco por aquí, otro por allá, un poco más de sombra, por allí, por aquí, aquí en el pasto, unos niveles, de sombra, más oscura, y así ustedes van, acomodando su dibujo, van colocando colores, niveles de sombra, de luz, y ustedes solo van a ir, dándose cuenta, que van a ir encontrando, cómo se ve mejor, van a ir dándose cuenta, que aplicando las luces y sombras, su trabajo va a mejorar, sus dibujos van a tomar, un nivel de realismo, que a lo mejor, no están acostumbrados, a tener, sombra por acá, acá también falta, nivel de sombra extra, y para concluir, algo que hace, que tenga mayor coherencia, al dibujo, es hacer la sombra, de los árboles, sobre el paisaje, que no parezca, que los árboles están, ahí hay una sombra, ahí viene la otra, cierto, siempre la sombra, proyectándose, al lado contrario, desde donde recibe la luz, que es la luz del sol, y con eso, ya tendríamos, listo, un paisaje de atardecer, entonces, tenemos, paisaje de día, y uno de atardecer, recuerden, cierto, las capas, primero el cielo, después, las nubes, después los elementos, que están más lejos, después los que están más cerca, después los que están aún más cerca, y así, y si ustedes quieren, seguir agregando, más elementos, más cerca, pueden, colocar nuevas capas, como yo hice, con el primer dibujo, donde coloque el pasto, el cerco, y el arbusto, o si no, lo dejan así, pero por ejemplo, si en este otro dibujo, de atardecer, ustedes quisieran agregar, no sé, cualquier otro elemento, una casa, que esté más cerca, o personas, lo pueden hacer de esa forma, vamos con el último, con el último, con el pincel, llamado aerógrafo nuevamente, y un color blanco, vamos a colocarle, efecto de brillo, a las estrellas y a la luna, si ustedes lo ven ahí, se ven como puntos, si yo le hago, una pequeña, un pequeño repaso, con el lápiz, de forma muy suave, con la herramienta llamada aerógrafo, estos puntos van tomando, el aspecto de brillo, un poco, otro poco, por ahí, otro poco más, y a cada estrellita, le hago una pequeña, pasada por encima, de forma muy suave, con el lápiz, y ustedes van a ver, cuando yo me deje, cómo se va, a percibir, el efecto de brillo, entonces, tenemos la estrellita brillando, ah, pero, he cometido un error, disculpen, pido mil disculpas, lo hice todo, en la capa equivocada, voy a volver hacia atrás, a borrar, esto que acabo de hacer, y ahora si, me paso la capa, vamos a mostrar a borrar las estrellas, y puedo hacer lo mismo, que, estoy haciendo con las estrellas, con la luna, entonces, voy a pintar aquí, algunas cuantas estrellas, con la mitad, de la imagen, para que puedan ver la diferencia, la diferencia que hay, con las otras estrellas, unas se ven como con brillo, las otras se ven solo como punto, esto, y voy a agrandar, el pincel, y voy a dar el brillo a la luna, con el mismo aerógrafo, pero más grande, entonces, ahí, se ve con un pequeño, efecto de brillo, ¿se entiende chicos? si profe, yo lo estoy entendiendo perfectamente, ya, bien, cualquier duda, me preguntan, entonces, a los cerros, que está más cerca, el primero, de ellos, para él, voy a extraer, la, el color, original, le voy a buscar una sombra, como es un paisaje nocturno, la sombra, ¿sí? la Antonia me dice, que le diga, que su internet está mal, y se va a tener que ir, es la Antonia Castillo, ¿cierto? sí, ya, dile que, la esperamos la próxima clase, ya, entonces, ya, 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 seleccionamos el color, y como yo le explicaba, como es un paisaje nocturno, las sombras son mucho más oscuras, esto quiere decir, que van a estar mucho más cercanas al negro, ahí ya tenemos una sombra más oscurita, ¿cierto? vamos a venderle el tamaño, y vamos a colocar, para empezar a aplicar la sombra, ahí, por ejemplo, he cometido una equivocación, ¿por qué? porque la sombra se proyecta al lado contrario, desde donde proviene la luz, y en la noche, la mayor fuente de luz, es la luna, aquí yo lo hice al revés, entonces lo borro, y hago la sombra acá, al otro lado, al lado contrario, entonces ahí, voy rellenando, ¿cierto? colocando sombras, las sombras las hago medias deformes, con algunas líneas que salen de un lado hacia otro, esto es como un desierto, y esto lo hago así porque, el paisaje no es perfecto, no es, ni perfecciones, rocas con distintas formas, lo mismo por acá, sombra, un poquito de sombra por acá, otro poco por acá, otro lado lo mismo, y acá igual, entonces, a continuación, vamos a buscar un color intermedio, por ahí, porque el color estaba muy claro, el original, entonces, por allí, por ahí, por ahí, y, estos colores se invaden, esta es otra técnica importante a la hora de pintar, que algunas partes de la luz entran en la sombra, y otras partes, algunas partes de la sombra, entran en la luz, no sé si se entiende, si alguien tiene dudas, me dice, me lo dice, entonces, ahí, tenemos, vamos a colocar más sombra aún, a nuestro paisaje, para que parezca, un verdadero paisaje nocturno, no se vea tan claro, entonces, tenemos ahí, vamos a buscar ahora, Ahora vamos a pasar a la siguiente capa, acá arriba, extraemos el color, nuevamente una sombra más oscura, más oscura aún porque es un elemento que se encuentra aún más cerca. Vamos colocando más sombras, este es un primer nivel de sombras y le vamos a colocar un segundo nivel de sombras, para que un segundo y tal vez hasta un tercer nivel de sombras, ahí está el segundo, ya está el más negro. Ahí está, ahí sí, ahí sí, se vuelve consecuente con la imagen de un dibujo nocturno. Y la última sombra de la capa, perdón, aquí, la capa de abajo, de la capa que está más atrás. Y así voy colocando colores y gracias a estas herramientas de arte digital, por conseguir que todo ocurra de forma más, todo se puede hacer de forma más rápida y más fácil. Entonces, tenemos tres paisajes diferentes, los cuales los conseguimos realizarlos con las técnicas principales que yo les comenté al inicio de la clase, que es primero los elementos en una capa, los elementos que están más lejos, como el cielo, después en la siguiente capa, los elementos que están un poco más cerca, que en este caso son las nubes, el sol, las estrellas, la luna. Después lo que está más cerca aún, que es el mar, cerros, cerros desérticos, cerros con vegetación, con árboles. Después, aún más cerca, una pradera, una isla con árboles y rocas. Y una vez que tenemos todo esto listo, con los colores bases, que es algo que es relativamente fácil, no es tan complicado. Después le colocamos las luces y sombras y las texturas. Y con eso nuestro dibujo ya queda con una forma bastante aceptable. Y esos chicos serían, a grande rasgo, nuestra clase del día de hoy. ¿Les quedó claro a todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Durante la semana vamos a hacer un catástrofe, ¿cierto?, del grupo, para ver quiénes tienen tableta y quiénes no, para que los que no tienen, les podamos enviar una. Y eso, a menos que haya alguna duda, chicos, antes de terminar, alguna pregunta, alguna acotación, para los que ya vieron este tema, más o menos parecido el año pasado, que quieran aprender algo nuevo, que encuentren que, a lo mejor, encuentren que esto está muy calcado, me dicen, para agregarle cosas nuevas, a los que ya saben, y me lo comunican. Bueno. Y eso, chicos, sería todo. Profesora. Estoy castigada, me autocastigo. No, no se preocupen, porque esto es así. No, está muy fácil, o sea, sí, se entiende muy bien. Bueno, tal vez porque uno, yo ya, bueno, por el Photoshop yo manejaba, pero siento que está bien, está fácil de comprender. Sí, sí, súper. Yo, de repente, yo, de repente, tengo dudas, porque, bueno, como los chicos son, todavía son más o menos chicos, ¿cierto? Son jovencitos, todavía son de básica. De repente, o sea, pienso que a lo mejor estoy pasando un poco muy rápido, pero, por lo visto, no es así. Esa es como la duda que a mí me... Por lo menos, a mí, entiendo que tienes como tres conceptos, las capas, la degradación de colores. Claro, primero la división en capas, después la utilización de los colores y después la forma. Exacto. La aplicación de las luces, las sombras, y todo es ejercicio. Es observante. Sí, eso es. Para mí quedan claros los tres elementos que utiliza, profesor. Así que gracias. Bueno. Ya. Entonces, sería todo por esta clase, por esta semana. Bueno, nos vemos hasta la próxima... Hasta la próxima semana. Y la próxima clase. Chau, tío. Chau. 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 Chao